Para ir avanzando hacia la nueva normalidad, es necesario que aún vacunados, los ciudadanos se sigan cuidando para evitar contagios de COVID-19, señalaron personas que recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, que pertenecen a la población de 30 a 39 años. Luego de lamentar el incremento en el número de casos que se han registrado en la entidad debido a la relajación en las medidas sanitarias, los vacunados aseguraron que no dejarán de utilizar el cubrebocas y evitarán reuniones, por lo que invitaron a otras personas a hacer lo mismo. Es una enfermedad que nos puede causar muerte, que cumplan con la obligación de vacunarnos para estar protegidos todos y poder regresar a la normalidad. Creo que la falta de conciencia de la gente es la edad en la que me involucro, pero de que todos están en fiestas, que como creemos que somos jóvenes vamos a resistir los síntomas de la enfermedad. Incluso mi familia, fiestas, convivios, amigos y evito todo eso, precisamente porque están mis papás, tengo mis hijos y sobre todo porque en mi familia fallecieron dos personas por la enfermedad. Mi abuelita materna y la hija de mi abuelita, mi tía. Son más sociables, más, como le podría decir, más pues fiesteros y pues por los jóvenes la verdad son muy andariegos porque pues nos dejaron hasta el último y ya ve que está dando lo de la delta, es porque se contagió porque los adultos, de los jóvenes, perdón, no, no se cuidaron. También eso propició a que la delta, a que mutara el virus pues. Este viernes será el turno de vacunarse en el municipio de Centro, a quienes su apellido paterno inicia con las letras H I J K I L. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Flor García.